hola amigos buenas tardes nuevamente ha gustado otro vídeo ojalá les guste en este caso les voy a mostrar este reloj de dama marca web collection es un reloj de dama con carátula blanca puntos plateados manecillas plateadas florescente es un reloj con cristal de aumento es un reloj metálico es un reloj japonés ahí está su tapa 30 metros contra el agua amigos es un reloj ya un poquito pasado de hecho este tipo de relojes salió más o menos en el 2005 2006 más o menos voy a considerar un poquito retro este me lo dieron para reparación de hecho le cambió la máquina le puse una 2030 o millota con una pila 364 y este hoy quedaron de ir por él la verdad no vino el cliente pero la otra semana va a venir por él ya me habló por teléfono y me dijo que no pueda venir y este pues como yo les muestro el vídeo de este reloj marca web collection es un reloj de dama y pues está muy bonito este la verdad para los años que tiene es más o menos 2005 este pues está pues en buen estado el reloj para ser un poquito retro y bueno amigos es el vídeo de este reloj web collection de dama déjenme sus comentarios sobre este reloj suscríbanse a mi canal amigos toque la campanita para que sea posible muy sea posible nuevos vídeos denme un like si les gustó la presentación de este reloj de dama les doy gracias a todos ustedes amigos y amigas nos vemos la próxima vemos la próxima adiós